...para mejorar la situación económica y generar empleo sin renunciar al estado del bienestar. Esta y no otra es la razón de ser de nuestra presencia en estas Cortes. Hoy usted nos ha relatado en su intervención el elenco de competencias y funciones que tiene atribuidas por decreto, así como los proyectos y medidas que piensa poner en marcha. He de reconocer que no deja de sorprenderme el batiburrillo de atribuciones que asumirá la Consejería de la Presidencia, en la que se amalgaman, usted hoy lo ha relatado, la administración local con los colegios profesionales, la cooperación al desarrollo con las competencias sobre el juego, la justicia con la ordenación del territorio. Me sorprende esta distribución de funciones del mismo modo que hecho en falta mayor racionalidad en la ordenación de competencias entre los distintos departamentos.